De regreso a las carreteras ecuatorianas, bienvenidos chicos a un video más, bienvenidos a Expert 1014 y hoy vamos a cubrir la ruta Cuenca-Guayaquil con este bonito autobús que tenemos acá, nada más y nada menos, tenemos un chasis y motor Volvo con carrocería Marco Polo, vamos a llevar en esta versión en 4x2, 1200, un G8 chicos, que vamos a llevar con la empresa de transportes Flota Inbabura, ok chicos, bienvenidos, bienvenidos a un video más y nada, ok, por acá lo tenemos, una bonita pintura, Flota Inbabura en la parte de atrás, por acá tenemos, sí, Volvo, es una versión, o la serie más bien, V380R, es la serie de este 1200 que llevamos, bueno, tenemos un motor, si no me equivoco, son 345 caballos, y una caja bastante alargada, 12 velocidades, no tiene una más corta, no la tiene, pues chicos, así que vamos a llevarla así, la vamos a llevar manual para ir haciendo los cambios de dos en dos, ok, vamos a encender la máquina, bueno, este tiene un motor posterior, yo creo que se escucha un poquito mejor, más fuerte, por acá, ok, chicos, vamos a marcar la ruta, vamos a marcar la ruta, abrimos aquí también la puerta, puerta de ingresos de los pasajeros, y estaciones pasajeros, sigan abordando acá ya los pasajeros que van hacia la ciudad de Guayaquil, es su destino final, podemos entrar por esta parte, no, 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 no se puede, chicos, pensé que si se podía ingresar con la cámara de persecución, pero no, deberíamos ir con la cámara cero, bueno, los pasajeros ya están al amor, tenemos acá ya cajitas por ahí, llevan las maletas por esta parte de adelante, dos bodegas, las bodegas son muy grandes, chicos, que tiene el 1200, que 8200, por ahí lo tenemos ahí, así que nada, ok, vamos a marcar la rutita acá, rapidito, chicos, nos encontramos en la terminal de la ciudad de Cuenca, y vamos a hacer este trayecto que es un poquito accidentado, diría algo extremo, con estas curvas, esto es descenso, y si no me equivoco, tenemos un poquito de ascenso hasta esta parte, el sector Cajas, y luego se viene descenso con curvas for the wind, cerca de Naranjal, vamos a pasar y nos vamos a dirigir hacia la terminal, bueno, la ciudad y la terminal de Quito, ok, que está, perdón, de Guayaquil, Guayaquil, ya ando por la capital, acá está Guayaquil, y bueno, nos dan 207 kilómetros, la distancia del trayecto, duración del trayecto, 8 horas, 14 minutos, ok, una vez que los pasajeros están a bordo, ya cerramos, 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 tenemos Clapson, escuchamos el Clapson, a ver, a ver, ¿qué Clapson trae?, no, por esta parte, acá está, vamos a cambiar el Clapson en la, lo que es en el volante, lo tenemos en la botonera, pero no, no, yo quiero en el volante el Clapson, ¿dónde está Clapson?, por acá está, dice la bocina, ok, y acá sí le vamos a poner lo que es, al teclado, ok, a ver, sí, tenemos un solo Clapson, ok, vámonos, ponemos marcha atrás, y salimos de la terminal de la ciudad de Cuenca, señores y señores, nos dirigimos a la ciudad de Guayaquil, con este bonito autobús, chicos, lo traemos a los tiempos del 1208, y bueno, créditos de la pintura y del mod, para los amigos de CD3 de Shop, ahí está, llevamos el disco número 23 en esta empresa, la flota de Mabura, eh, viene juntamente con el mod, chicos, ya me vino con el mod, ¿no?, así que, nada, pues, vámonos, es la única pintura ecuatoriana que tengo acá en este mod, no me pidan que muestre pinturas, porque es la única, a ver si por ahí nos pasa el amigo, el amigo Wilbur, él tiene muchas pinturas para este mod, no está así le queden, porque este mod, es multichasis, ok, vámonos a esa cabina, miren, esta cabina guapísima, chicos, que tiene este autobús, y el volante, eso me encanta, chicos, el modelo de volante es mi favorito, el Volvo, y el tacómetro, velocímetro, miren ahí, el nivel de aceite, de combustible, también tenemos lo que es las baterías, también, miren, al lado izquierdo, ok, quitamos estas luces, y nos vamos a dirigir, no, no, vámonos más adelante, vámonos por, a ver, vámonos por este lado, vámonos por este lado, chicos, ya, creo que no alcanzo ahí, vamos a dañar ahí esa camioneta, las trans taxis, ok, vamos saliendo de la terminal de Cuenca, vayan dejando el buen light, chicos, el litro de diésel, para el 1200, E8, tenemos tráfico, parece que no tenemos, no, no, ya adelante, tenemos una empresa de autobús, ya, vámonos, vamos haciendo los cambios, de dos en dos, ni modo, chicos, tenemos 12 velocidades, no, yo estoy acostumbrado a manejar solamente cajas de 8, de 6 o de 8, pero el día de hoy nos tocó conducir una de 12, ya que no trae de menores cambios, no trae ni de 8 ni de 6, pero disfruten de la ruta, chicos, disfruten de la ruta y del autobús, es algo silencioso en esta parte, pero de la parte de afuera, si se escucha el motor, escuchémoslo acá, bueno, pasemos esta curva, viene por acá, ya tenemos, wow, ya se movieron, ya, ya se movieron, ok, era solamente un trancón por la rotonda que tenemos más adelante, no, incorporarse a la rotonda y salir de ahí, está un poquito complicado el tráfico, así que, bueno, por lo menos no tenemos accidente, y justamente aquí está la rotonda, chicos, lo que les decía, chequen nada más, chequen nada más esa bonita pintura que llevamos el día de hoy, una pasada, chicos, una pasada de pintura acá en el 1200, vamos a intermitente, ok, 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 vámonos, y por acá tenemos la intermitente hacia la derecha, vamos a tomar la segunda salida, y nos vamos, esperemos hacer el menor tiempo, ¿no? hasta Guayaquil, ¿no? hasta Guayaquil, pero acá disfrutamos de lo que es el frente, ¿no? se parece como algo, amigos, no sé, díganme ustedes, ¿no? a qué se les parece este frente de este autobús, ya que no trae torretas, no trae cornetas, luces, no trae velas, como los Inuaka, que estamos acostumbrados, me parece como a un delfín, no sé, chicos, es mi impresión, ¿no? de que este frente se parece a un delfín, chicos, pero bueno, vámonos desde cabina, por acá, se nos está, agotando el, llevamos 345, ¿no? ok, bajamos acá, bajamos dos cambios, como les decía, en un inicio, vamos a hacer los cambios de dos en dos, dos, cuatro, seis, ocho, diez y doce, si hacemos de un cambio de uno en uno, si se pone un poquito, como aturdido, porque eso te, te cansa demasiado, ¿no? son 12 cambios, pero acá tenemos semáforo simulator, a la vista, ok, por este lado que tenemos, miren, ahí tenemos una salida de vehículos también, que se incorporan a la vía, dice bienvenidos a Cuenca, capital de Ilazua, ok, por ahí pasa una empresa, la Citexpress, ok, y vámonos, ya se puso, en verde, así que continuamos, cuatro, seis, ocho, diez, y nos quedan dos chicos, las dos últimas, las vamos a poner, de una en una, vamos a poner la décima primera, pero que las revoluciones suban a las 20 mil, para poner la décima primera, ok, bueno, también, lo justo si es llegar a las 25 mil revoluciones, pero, yo la siempre las, para, eh, que la caja sea más duradera, en las 20 mil nada más, ya pongo la, el próximo cambio, tenemos la intermitente, voy a ver si adelanto, se viene curva, está complicado aquí, me quedo atrás, me quedo atrás chicos, y acá tenemos el Miral IM9, con la empresa, Cita Express, y hoy vamos solos, no, no llevamos azafata, miren por esa parte, que les comento chicos, que les comento, a ver, de esa cabina, a ver, les agrada el volante Volvo, les comentaba que, eh, este mod chicos, es multi chasis, trae tres chasis, eh, bueno, lo llevamos en esta versión, de chasis y motor Volvo, también trae Scania, y trae Mercedes Benz, así que es multi chasis, no, este mod, yo lo había comprado, para la 1.47, pero miren, me está funcionando, para esta última versión del juego, todavía me funciona, aunque no he mirado, si ya me han enviado, actualización de este mod, pero, si, está funcionando, está funcionando bien, al 100%, ok, porque ya se viene la primera curva, Simulator, y bajamos, a la octava velocidad, les comento, que este autobús, el chasis, es un poquito extenso, digamos, alargado, no me gusta decir largo, porque si no, los encamadores, ya se ponen a joder, pero por lo menos, no estamos en directo, no, en directo, sí joder, más tarde, ok, vámonos, 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 saliendo acá, esta cuestita, está un poquito empinada, ok, ponemos la octava, y, nos frenamos, porque adelante, que pasó, tenemos accidente, sí, ahí se toparon, amigos, pero ahí tiene, viene una, una for, jalando, una, una casa rodante, algo así, puede ser, por ahí dice, con una grúa, que íbamos a dar marcha atrás, a ver si podemos pasar por un lado, no queremos perder demasiado tiempo acá, y el video se hace un poquito largo, queremos máximo, máximo, unos 25 a 30 minutos, de video nada más, ok, vamos por este lado, a ver, a ver, a ver, sí, sí, alcanzamos, sí, ahí estamos bien, vámonos, vámonos, buena maniobra, acabamos de hacer, con el, 1208, todavía siguen ahí, accidentados, miren, bueno, estamos llegando aquí, al sector de caja, chicos, estamos llegando al sector de cajas, ponemos 12, porque sí, aquí sí, podemos colocar, ok, aquí sí, podemos colocar, cuidar, y ya nos dimos atrás, nos dimos aquí con la barranda, con la valla de protección, cuidado aquí con el trailer, me estoy apegando demasiado, voy a ver qué tanto me está fallando aquí, y en la parte de atrás, y en la parte de atrás, tenemos todavía, no, ya, vámonos ahí, chicos, vámonos, 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 no se olviden, dejar ahí, el buen light, chicos, el litro de diésel, ponemos la décima velocidad, y nos vamos, nos vamos con este Volvo 1200, y ponemos la doceava, ok, porque tenemos un pequeño descenso, a ver si viene Curva Simulator, tenemos Retarder, claro que tenemos Retarder, chicos, pero no se lo escucha, no se lo escucha muy bien, es algo muy sensible, no, el sonido, ok, vámonos, 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 por acá sacamos esta cámara, para que ustedes también disfruten de la pintura, y bueno, de la vista, de los paisajes que tiene acá, esta carretera que nos conduce, de Huenca a Guayaquil, bueno, el Clap Zone, como que no me convence demasiado, ahí está el sonido, ese es el sonido del Retarder, chicos, así que, bueno, peor es nada, vámonos, vámonos, quitamos el Retarder, ok, no, bueno, si lo detiene en las curvas, la verdad que, que si lo detiene al autobús, ya nos dimos, nuevamente, chicos, como que soy un poquito, camarón, el día de hoy, pero ni modo, ok, ni modo, vamos a tratar de pasar aquí, no, a ver que pasa ese amigo, no, no, estamos atascados, vámonos, 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 ok, ponemos octava, bueno, ponemos décima, décima velocidad, bueno, lo traía activado, el Retarder, wow, miren, es algo un poquito, y siempre he calculado yo ahí, no, me estoy pegando demasiado, miren, no sé si el último eje es de dirección, no, 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 ¿por qué se me, no, no, no es de dirección el último eje, pensaba que sí, ya, ok, no voy a pegarme demasiado ahí a la barranda, miren abajo, se accidentaron, ya saliendo del puente, no, ups, 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 avanza amigo, avanza, el de la micro, a ver, no sé si, no, el camión estaba, lo aparte de atrás, casi un poquito adentro de la línea, no, no se puede apreciar muy bien, miren, es la micro, no, miren ahí, ahí esa parte, la micro está demasiado afuera de la línea continua, así que no sé, no sé qué debamos de hacer acá, nosotros pasamos por acá, a ver, yo creo que sí pasamos, vamos a intentar, ahí está, ahí está la micro, a ver, pasamos, no, ya se robó, ya, ya, no, y no me va a hacer pasar a mí todavía, nosotros pasamos ahí a la fuerza, a ver si pasamos, sí, ya pasamos chicos, vámonos, 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 porque acá teníamos ese accidente, y bueno, se quedaron ahí, a ver, sí, todavía están, miran, desde la micro, la marcha atrás, y todavía está forcejeando ahí con el del camión, pero nosotros ya, ya, ya pasamos ese susto ahí, así que nos dirigimos hacia Guayaquil, guau, llevamos como 13 minutos, y todavía no hemos llegado a Naranjal, así que no se olviden chicos, de dejar ahí un comentario, ver qué les ha parecido este autobús, y qué ruta les gustaría que traigan nuevamente en estos días, bueno, es estable, el autobús sí es estable, porque en esa curva que acabamos de pasar, hice un movimiento brusco, pero sí respondió el autobús, el volante respondió al 100%, eso quiere decir que sí es estable chicos, miren ahí, guau, por poco me salgo a ir al acotamiento, es la velocidad, miren ya este amigo, cómo se mete ahí, me quiso cerrar el paso, pero bueno, ponen las justas para hacer chicos ahí, veía, acá adelantamos esta tracto mula, el Peterville, ok, vámonos, 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 se viene nuevamente una curva for the win, curva simulator, no me voy a pegar demasiado al acotamiento, por acá nuevamente accidente chicos, epa, poco por poco ahí, andamos un poquito apresurados, como que, vamos a tener que ir más con cuidado, que paso, miren, no le estoy topando y la, la colisión tiene un poquito salida, el autobús, ya me di cuenta por qué me estoy topando, no es por eso, en las vallas de protección, o en las barandas, no es por qué me estoy pegando, no tanto, pero si la colisión la tiene, algo, muy afuera del autobús, ok, no, vamos a ver qué hora tenemos acá en el juego, son las 12, bueno, salimos 11 de la mañana, ya tenemos las 12 y 47 minutos, ok, vámonos, 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 vamos a tener que reducir un poquito el tiempo, no, en este trayecto, aunque se vienen curvas for the win, curvas simulator, un poquito peligrosas, así que ni modo chicos, yo creo que el video va a salir un poquito largo, un poquito grande, un poquito grande, me gusta, a mí me gustan los videos máximo, máximo de 30 minutos, y como mínimo de 20, mientras la, en los minutos, no, por aquí viene un compa, miren lo de la flota, y pasó el de la flota de Mabora, chicos, en un, era un miralo, o era un Dolby, y ponemos la doceava velocidad, que nos está pidiendo, las revoluciones estaban muy altas, bueno, empezamos descenso chicos, ahora si se viene el descenso for the win, vámonos, vámonos, hoy estamos con este Volvo chicos, chasis y motor Volvo, en autobús, a los tiempos, que traigo un Volvo chicos, al canal, he traído camiones, pero no he traído, autobuses Volvo, tengo un G7, pero, se me cerró el juego, me cogió un momento, el mod, y luego, se cerró, ya no pude traer, un G7, ok, acá adelantamos, se deja adelantar, o no se deja ese amigo, bueno, y alcanzamos a una pipa, o a un tanque cisterna, cuidado, cuidado, peligro, líquido, inflamable, hay que tener mucho cuidado, con eso, este tipo de cargas, no, hay que tener demasiado cuidado, ok, no, estamos ya pasando, toda esta clase de curvas, curvas accidentadas, curvitas peligrosas, pero estamos, yo creo que vamos bien, bueno, por ahí tuvimos colisión del chasis, con el asfalto, yo creo que esa parte, está un poquito peligrosa, hay que tener cuidado, para un próximo viaje, y adelante, tenemos un autobús, de turismo, no, no sé de dónde, es este amigo, ok, vamos a ver, si podemos adelantarlo, bueno, terminamos, terminamos las curvitas, vienen acá en el gps, ya nos indica, bueno, le puse este gps grande, ya que si tenemos un pequeño aquí, en la mitad del paraliza, lo quitamos, y nos vamos, vámonos, vámonos chicos, vámonos, vámonos, vámonos amigos, vámonos, ahí estamos con la flota Inbabura, una empresa de, de la provincia, obviamente, de Inbabura, no, una bonita pintura, o lo llevamos acá, en un g8200, un motor de 345 caballos, y una caja de, 12 velocidades, acoplado a una placa, y con fuller, que llevamos el día de hoy, volvo, b380, en el no es la, la serie, de este chasis, desactivamos, desactivamos el retarder, lo desactivamos, vamos a esperar que nos cambie el semáforo, si lo tenemos, si lo tenemos, no, no tenemos semáforo, porque tenemos acá, una incorporación, a una vía, a la vía principal, que conduce a marcharla, a la izquierda, y, a la derecha, tenemos Guayaquil, así que nosotros, ponemos la intermitente, a la derecha, gráfico por este lado, no, salimos, por este lado, igual, vamos a meterle, macizo chicos, darle caña, darle caña, al 1200, G8, vamos a, a ver, que tanto corre, no, en estas vías ecuatorianas, vamos a encender el GPS, ya vamos, sobre los 110 kilómetros por hora, y, por cierto chicos, llevamos aros alcoa, al día de hoy, siempre les colocamos, a los mods, grines, o aros alcoa, cuidado, 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 porque ya se hace, un poquito más ancha la vía, vamos a mostrar, los aros alcoa, que llevamos, o sea, si los puede apreciar ahí, o con esta cámara, yo creo que con esta, si, ahí están, ahí están los aros alcoa, chicos, que buena cámara, que buena toma, que tenemos, ponemos el intermitente, vamos a adelantar aquí, el atractumula, que la llevamos adelante, ok, ahí viene, pueden apreciar aquí, los aros, con los, tapacubos alargados, cuello de jirafa, o cuello alargado, los tapacubos, o capuchones, bueno, tiene varios nombres, cuidado, hoy teníamos, lo que es, reductores de velocidad, top simulator, top simulator, chicos, a la vista, ok, vámonos con esta cámara, a ver, qué cámaras traen, miren, traen la cámara de los pasajeros, está genial, chicos, muy, pero muy genial, y este interior, una pasada, una pasada, de autobús, chicos, totalmente guapísimo, al 100%, ok, ponemos, décima velocidad, a ver, ok, por ahí pasamos otro tope, vamos a adelantar, esperemos que no venga tráfico, que no venga chicos, corramos con mucha suerte, bueno, por acá ya creo que nos podemos, meter aquí atrás, de un autobús, o de alguna empresa, yo creo que nos vamos, aquí atrás del camión, no, aquí adelante del camión, si tenemos chance, a ver si alcanzamos, no, 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 no alcanzamos, ok, si, ahí, ahí, hicimos lo correcto, no, cuidado, cuidado, amigos, bestia, qué pasó ahí, ese amigo, quiso adelantar, no, pero ya no alcanzó, ok, acá sí nos vamos, ya se hace más ancha la vía, doble carril de ida, doble carril de sentido contrario, y ponemos décima, le recuerdo que llevamos una caja de 12 velocidades, bastante alargada esta caja, una caja compleja, que no me gusta a mí, la verdad que no, máximo me gusta una caja de 8 cambios, 8 velocidades, y la más corta es la de 6, no, mirenlo ese amigo, me está adelantando por el carril de baja, ok, y activamos retarder, vamos a llegar a una rotonda, ahí estamos, ahí estamos, me voy a pasar acá, ¿por qué chicos? porque si hay accidente en la rotonda, voy a poder, justamente lo que les decía, poder pasar por un lado, intentar pasar por este lado, ni modo, ni modo, ni modo chicos, ya se zafaron, yo creo, no, todavía no, están luchando ahí, aquí en la rotonda, miren, un camión con, este amigo, ¿y a dónde va? a pensé que se iba para Río Bamba, ok, vámonos, nosotros salimos por esta vía, con destino hacia la terminal de Guayaquil, como les decía, no, miren el volante Volvo, es uno de mis favoritos, por eso que me gusta mucho, pero mucho el chasis Volvo, y nos vamos por acá, y acá nuevamente, nos vamos a incorporar a una rotonda, a ver, tráfico de este lado, no tenemos, salimos, salimos chicos, salimos, chequen nada más, la pintura que llevamos el día de hoy, en este bonito autobús, casísimo y motor Volvo, carrocería Marco Polo, P8 1800 de D, ok, pasamos por el peaje automático, ese es el automático, miren, ahí se han cobrado, automáticamente, pero que nos dice, a la izquierda, Guayaquil, no me gusta una caja, como les decía, demasiado larga, no me siento muy bien, conduciendo una caja, de 12 velocidades, para conducir, imagínense, de una en una, o ponerle automático, chicos, es una lidiadera, no me agrada a mí, automático, que se sube, de una en una, y no, si prendas un poquito, ya que se baja, ya que se sube ahí mismo, no, eso no me gusta, chicos, de las cajas automáticas, máximo, una caja automática, me gustaría ponerle, de 8 velocidades, ahí sí, es perfecta, ahí sí, bueno, y estamos haciendo, ya el ingreso, por la ciudad de Guayaquil, por aquí tenemos, la terminal de Durán, pero nosotros, no, no entramos, chicos, esta empresa, no ingresa, la terminal de Durán, pero acá nos pasamos, por este lado, por ahí está la terminal, ok, estamos cruzando, lo del puente, de la unidad nacional, por ahí tenemos, neblineros, tela, no, no, no nos llovió, por suerte, no llovió, chicos, si llovía, ahí sí, podíamos utilizar, los neblineros, que son muy, pero muy potentes, eso me agrada, de estos neblineros, gela, los mejores, son, son bonitos, son guapísimos, los neblineros, ok, nos pasamos, a este carril, y la cita express, la alcanzamos, chicos, la cita express, recuerdan, que venía, desde Cuenca, también, yo creo, que si, si se acuerdan, ustedes, pero se va, al otro lado, miren, no sé, a dónde se va, al centro, quizá, de Guayaquil, aquí, bueno, estamos aquí, a, pocos metros, de la terminal, de la ciudad, de Guayaquil, ok, ingresamos, porque nosotros, tenemos ya, el acceso, aquí, a la terminal, digamos, el GPS, estamos entrando, chicos, ahí estamos, arribando a esta, bonita y, guapísima, terminal, ok, vámonos aquí, en esta, no sé, dónde se, se une, este, o se forma, no, esta empresa, cuando llega, Guayaquil, ups, ups, le dimos ahí, vamos a ver, que también, estamos estacionados, no, bueno, no estamos tan mal, ni tan bien, ahí, le dejamos ahí, chicos, aquí abrimos, lo que es la puerta principal, bodegas, también, bodegas, por favor, ahí están, y nada, chicos, hemos llegado, hemos llegado sanos y salvos, con un pequeño susto por ahí, uno o dos sustitos, que nos pegamos, pero, pero no más, chicos, no más, miren, que la dimensión, no, es un poquito más largo, que los hino acá, si no me equivoco, quizás sea, medio metro más largo, pero, bueno, tuvo genial la ruta, me agradó, muchísimo, espero que a ustedes, también, chicos, no olviden, compartir el video, y suscribirse al canal, activar la camioneta de notificación, y regalarme el buen like, el galón de diésel, para el G8200, y bueno, apagamos acá, esta máquina, y conmigo, nos veremos, en el próximo video, chao amigos, bye bye, y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.